¡Para más en chichada! ¡Hijo de puta, tú! ¡No, hijo de puta, tú! ¡Estamos grabando! ¡Jajaja! 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 ¡A ver, a ver, que suena por aquí! ¡Empieza Boker! ¡Vamos a darle el tiempo! ¡Eh! 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 ¡Tiempo! En el beat clase te escupo y encima de la base yo te ejecuzo y me toca con el de Honduras y el novio del organizador, los dos se quedan en la fase de grupos. Así te rompo, te corrompo, te malo, te roto, soy el ave de Grom Tom. ¿Cómo? Tú eres Naínda Reci porque te crees guapísimo ¡Esto no eres un tonto! Mira, yo con un patrón ya tengo suficiente tírate gente ajena solo para sonar fuerte. Naínda Reci la cagó, pero nacionalmente hay gente que limpia su imagen y otras que la venden. ¡Eh! ¡Tres, dos, uno, cierto! Ella la venderá, pero hermano, ¿tú qué dices? Si toca con la chica, pues el flow se multiplica. Si tú no entiendes nada, si somos de la clica. Tú hablas de Honduras, ahí la vida es dura, marica. La vida es dura, eso es verdad, pero puta, yo me levanto a las seis pa' buscar el pan. Lo que pasa hermano, que tu vida se termina. Quieres hacer el pan y no tienes ni la harina. La pago en mi culo en mi culo en mi culo, le hago una foto, y si tú vas y la compras, dime quién es el tonto. Me tira, pero te dices pronto. ¿Sabes qué pasa? Yo te mato en este rondo. Oye, una cosa que te tengo que explicar. De las fotos de culo que subes en Instagram. Descualizar es malo con la imagen original. Hasta el momento en el que ponen un par de bajos detrás. Y como tú la sabes, ¿acaso te pajea? No veas, ve su culo, qué novedad. Hermano, no eres un cristiano de esta edad. De esa edad, yo te parto en el freestyle. Escuchame una cosa, no yo pido gay. Ey, hermano, está bien que la critiques, pero luego en Instagram no seas el primero a andar de celay. Ey, es verdad, hay bajos detrás. ¿Sabes por qué? Te lo aplico ya, chaval. ¿Cómo? Y es verdad, hay bajos detrás. Porque mi hermano y mi patrón se van a ganar el pan. Ey, tranquilo, yo sí le meto distinto. Insultas en mi patrón, tu cara en mi patrón la pinto. Tú te vendes por bajos o por likes. Si tú eres exacto, like, los dos soy lo mismo. Yo con ese pelo pareces con patiño. ¿Sabes qué? Rapea mejor ese niño. Ahora te lo enseño, ahora te landiño. Dago el truco por el caño como Ronaldinho. ¡Sí! ¡Sí! ¡Rolandiño siempre! ¡Como Ronaldinho delante de la gente! ¡A Ronaldinho en el campo porque es evidente! El que vaga es diferente, pero en verdad es corriente. Mira, a tu padre le asasgo. Tu madre te odias. Tu hermana no te quiere y tú te llenas de pena. Tú no tienes problema. A ti te odias todo el mundo y a ti te quema. D. Familia ya me parece un exceso. Me tiran de familia para asimilar progreso. En mi casa yo soy una persona, pero en tu casa tú eres una fuente de ingreso. Esta es la última. Ahora te vacuna. Tú sabes por qué Harry Potter siempre iba borracho. Andaba contra los Willy, este puto muchacho. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Gracias!